Al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Chile, Señor. Por los chilenos. Santo Padre, con la celebración de esta Santa Misa, hemos llegado a la conclusión de la 34ª Jornada Mundial de la Juventud. Cientos de miles de jóvenes de todo el mundo respondieron a la llamada del sucesor de Pedro. Desde los lugares más recondidos del planeta, han venido a Panamá y como María pronunciaron con fuerza y entusiasmo juvenil, su aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Sí, Santo Padre. Este caminar juntos de la Iglesia con los jóvenes se ha hecho aún más evidente en estos últimos años, en los que el camino de la preparación de la Jornada Mundial ha coincidido en gran medida con el camino sinodal que ha tenido como tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Como se constata en el documento final de la última Asamblea del Sínodo, la Jornada Mundial también en esta ocasión ha permitido a los jóvenes vivir una experiencia de comunión y de fe, que les ayudará sin duda a afrontar los grandes desafíos de la vida y asumir con responsabilidad su lugar y su misión en la sociedad y en la comunidad eclesial. Para tantos jóvenes que están hoy ante usted, Santo Padre, y para tantos otros aún más numerosos que nos han acompañado en estos días a través de los medios de comunicación, la Jornada Mundial ha sido una experiencia de transfiguración en la que han experimentado la belleza del rostro del Señor y han hecho elecciones importantes en sus vidas. Los frutos más importantes de estas experiencias se verán más adelante en la vida cotidiana. Los mismos jóvenes que han dicho, aquí estoy, dirán en sus propias comunidades eclesiales, somos los siervos del Señor, y abiertos a la llamada que Dios tiene para cada uno de ellos. Con María dirán, hágase en mí según tu palabra. Gracias, Santo Padre, por habernos guiado en esta peregrinación intercontinental. Gracias por confirmarnos una vez más en la fe.